Les costó muchísimo, sobre todo hoy. ¿Lo sintieron así? Sí, sí, la verdad que uno de los partidos más difíciles creo que jugamos en el torneo. Sabíamos que el primer tiempo con el viento en contra no íbamos a poder salir del área. Igual intentamos, no pudimos. Creo que por momentos que sí fuimos medio tosudos, pero bueno, era nuestra idea, no pudimos. Por suerte, la verdad que tuvimos de lado la fortuna esta vez, porque nos pegaron el travesado y el palo. Ellos erraron alguno que otro gol, pero bueno. Y se nos dio, que es lo importante, la verdad que una alegría inmensa y ya pensando en el partido que viene. Se viene una final tremenda. Ustedes ya hace muy poquito, ya jugaron con colegiales. ¿Saben lo que es? ¿No saben lo que es jugar finales también? Sí, sí, sí. Por suerte, gracias a este club que me dio mucha alegría. Tuvimos la suerte de salir campeones. Y bueno, ahora hay una estrella más, pero sabemos que no nos conformamos, que el objetivo ahora es el ascenso. Sabemos, como vos decías, que colegiales es un equipo muy bueno. Estuvo casi todo el torneo puntero de los dos. Así que nada, sabemos, ahora vamos a festejar y sabemos que ya mañana empezamos a trabajar el partido. Y bueno, contento, pero como te digo, hasta hoy festejamos y ya mañana pensando en la final. Vaya a festejar, capitán. Muchísimas gracias. Adiós. Sí, con Matías Loewet. Bueno, Matías, decíamos y hablábamos recién con Andrés, con el capitán, partido durísimo fue. Sabían que iba a ser así. Sí, sabíamos que iba a ser durísimo. Como los partidos que venimos jugando estos últimos cuatro o cinco partidos, la verdad que fueron muy complicados. Pero bueno, por algo salimos campeón, creo que hicimos las cosas muy bien durante todo el torneo. Así que somos justos campeones. ¿Por qué justamente vos decís que han hecho bien las cosas? ¿Qué fue lo mejor que tuvo este equipo? Y siempre intentamos jugar. La verdad que en cualquier cancha, acá, a veces nos complicó un poco más. A veces sale, pero siempre tenemos la misma idea de juego. Hace ya un año atrás. Y nada, el torneo pasado también, estuvimos ahí. Y bueno, este torneo se nos dio. Así que nada, contentísimo por el grupo. Porque la verdad que es un grupo fantástico. Así que nada, contento por todo. Jugaron hace muy poquito con colegiales. Pero estos dos partidos que se vienen, uno imagina que van a ser totalmente diferentes. Sí, sí, la verdad que nosotros en este partido veníamos a buscar eso. Veníamos a buscar el paso de la final. Más allá del campeonato, veníamos a buscar el paso de la final. Queríamos jugar en la final. Así que bueno, va a estar lindo. La verdad que colegiales, un gran equipo. Pero bueno, va a ser algo distinto. Va a ser una final. Así que nada, miremos por todo. Muchas gracias. Gracias, sí.